Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa Race of Moon Champion. Y bueno, se estaba pensando en qué podía traeros, ¿vale? Pero los versos en línea siguen sin funcionar. El versos normal es un poco aburrido, son partidos como la historia misma. Y el viaje pues es lo que os estoy trayendo ahora mismo. Pero quería variar un poco y traer algún vídeo más cortito y más like, que no sea una hora. Y ahí el editor definitivo pues todavía puedo hacer pocas cosas, ya que hasta que no acabe el versos pues no desbloqueo equipo, si no hay chicha buena. Entonces pues se me ha ocurrido hacer en el editor definitivo comprar paquetes y grabarlo. Bueno, tengo unas cuantas monedas ahorradas ya de, bueno, de jugar el Captain Tsubasa y demás. O sea, la historia Tsubasa y demás. Y básicamente pues tenía pensado hacer una tirada de cada uno de los sobres. O sea, 10 tiradas, el pack de 10 tiradas de cada uno de los sobres. Y ver qué sale. Como tengo un 47.000, pues me da de sobra. Así que nada, vamos a ver. Con la confirmar, ver atrás y ver listas de carta de enemigo. X, ver contenido de los sobres. Pues vamos a ver con la Y que tengo. Como veis, pues tengo algunas cositas por aquí. Tengo muchos, o sea, muchos. Tengo de los cuadros de fuera, ¿vale? Ya tengo unas cuantas. Me faltan todavía, por supuesto. Y me falta subir pues amistad bastante, como veis. Así que bueno, me faltaría pues aquí el señor Urabe. Me falta Hyuga. Y me falta el otro Tachibana. Que son las tres cartas que me faltan que no tengo. Así que bueno. Vamos a ir para atrás. Y vamos a ver un poco lo que puede haber en cada uno de los contenidos. Y primero vamos a abrir esto de sobres tesoro. Vamos a ver qué hay. Pues aquí como vemos hay cartas de amigos de Chubasa, Kojiro, Genzo. Vale, los japoneses básicamente. No sé si hay alguno de fuera. Sí, también están los de fuera. O sea, aquí hay un poco de todo. Es un pupurrí de cartas. Bueno. Y luego pues tenemos megáfono, cinta veloz, brazaletes. Vale, por lo que veo es un pupurrí un poco de todo. Pues nada, vamos a empezar a tirar. Y vamos a hacer tiradas de 10. Vamos a ver qué sale. ¿Comprar este objeto con puntos de juego? Sí, por supuesto. Sobre tesoro. Vamos a omitir que si no estamos aquí esta mañana. Vale, las cartas de amigos son cartas de los jugadores con los que el jugador personalizado ha interactuado en la historia. Se puede formar hasta 5 amistades con otros jugadores en episodio de un giro. Refuerza tus vínculos para aprender nuevos movimientos y habilidades. Si consigues una nueva copia de una carta que ya tengas, la barra de nivel de la carta se llenará. Subir cartas de nivel facilita el vínculo con ese jugador. Y añade nuevas misiones de conexión durante... Donde poder aprender nuevos movimientos o habilidades. Puedes obtener cartas comprando sobres en la tienda. Bueno, pues mira, tenemos a Hewale, que no lo teníamos. Aquí nuevo. Y aparte de eso, pues me ha tocado dos de Chubasa. Una de Jito. Bueno, Tepei. Ryo. Mamoru. Takeshi. Masao. Koji. Oda. Vale, que me ha sido por aquí. También me han tocado los dos alemanes. Chesterikar. Tetsuo. Sanada. Hotman. Y de estos me han tocado... Sanada y Hotman me han tocado tres copias y de Chester 2. Bueno, como veis ha tocado un pupurrí de todo un poco. Vale, así que bueno. Y luego aquí abajo, pues en cartitas de estas tenemos... Cinta, petro de amistad, brazolete técnico, potencia, pulsera negra. El libro de datos preciado, detallado y viejo. Bueno, un poco de todo, vuelvo a decir. Vamos a tirar aquí. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver primero qué puede salir. Vale, vamos a ir así. Esta en teoría son delanteros. Y está centrado en teoría, pues eso, los delanteros. Así que deberían tocar solo cosas para delanteros. Vamos a ver si es verdad. Sí, vamos a tirar. Vamos a omitir. Pues de momento, por lo que veo aquí, se cumple. Todos delanteros. Sano, Kazoo, Hyuga. Otro Hyuga, perfecto. Taki, Sorimachi. Oda, bueno, sí, por lo visto, sí. Son todos delanteros, así que está bien. Napoleón, Keiser. Me gusta, me gusta. Y aquí abajo, pues me agafro para animar. Cintáfero, zamistad, técnico, ataque. Y creo que aquí... Uy, un balón de oro. Esos son buenos. Creo que aquí abajo, pues también tocan cositas para delanteros. Aunque, bueno, es un poco difícil decir que es para un delantero. Quitando el tema de la defensa, lo demás. Bueno, vamos a ver aquí. Esto se supone que son centrocampistas. Por lo que podemos ver por aquí, pues sí. Son centrocampistas. Aquí ya sí que tocan brazaletes de defensa, al parecer. Pulseras. Un poco de todo. Balones de oro y brazalete de oro. Los brazaletes de oro están muy bien, porque suben todas las estadísticas. Así que ojalá me toque. En alguna. Tengo algún brazalete de oro, pero bueno. Vale, pues tenemos... Amisaki, a... Ay, por Dios, perdonadme. Amisaki, Chubasa, Mizuki, Sawada, Urabe. Mira, no tenía Urabe. Ahora ya los tengo a todos, perfecto. Eh, Kisida, Isida, Kars, Chester, Cornelius, Hain. Que tengo mucha curiosidad por ser personaje. Pierre, Rout, Luciano, Juan Díaz. Este personaje lo quiero yo en mi equipo. Ismael. Y nos queda Ortiz. Mira, el de Estados Unidos, perfecto. Luego, pues nada. Cinta veroz, vínculo, amistad técnico, ataque, defensa, pulsera, pulsera, entrenamiento. Bueno. No hubo suerte de que tocara lo que me interesaba. Y aquí, en teoría, pues son defensas. Así que, por lo que vemos, vamos a tirar. A ver qué tal. Diez tiradas. Vamos para allá. Ahora ya tengo todas las cartas de todos los personajes. Así que, perfecto. Eh, Wakabayashi, Soda. Vale, o sea, aquí toca defensas y porteros, cierto. Vale, vale. Bien, 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 bien. Esta es la que me interesa ahora. Porque es de lo que estoy haciendo el primer personaje. Que es un defensa. Así que, bueno. De aquí está muy bien que me toquen cartas. Eh, vale. Masao. Bueno. Hay que irse niño. Y Alberto, bien, bien. Galvan. Robson. Pues han tocado buenas cartas. Por lo menos de personajes que me gustan ahora. Bueno, habrá que ver... Cómo funciona el tema de la amistad con ellos. En cuanto a los objetos de entrenamiento. Pues nada, destacable. Unos brazaletes de defensa. Que están bien, porque además tenía pocos. Así que, perfecto. Y estas últimas tres son las más interesantes. Porque aquí son sobres de secundaria. Y aquí, en teoría, pues tocan personajes de secundaria. Simplemente. Vale. Como podéis ver, muchos. Y luego, bueno. Estas cintas, lo de siempre, todos. Vamos a ver. Vamos a omitir. Pues nos ha tocado Hyuga, Matsuyama, Nita, Jito, Isizaki, Wakashimazu, Shingo, Sawada, Sorimachi, Kisugi, ¿qué más daremos? Kisida, Masao, Koji, Shinji, bueno, Sanada, Akira y estos dos señores. Sawaki y Eishida. Bueno, no me interesa creo que nada de aquí. Bueno, Shingo, Shingo es el que me interesa. Y puede ser Wakashimazu y Sawada, que también me interesen. Y Hyuga. Bueno, y Jito. Nada, ha tocado buenas cosas. No me quejo. Iba a quejarme, pero al final resulta que no puedo. Porque han tocado buenas cosas. En objetos de entrenamiento, pues a ver, hay algo que me interese. Brazalete de defensa. Uy, el brazalete de oro. Perfecto. Solo tengo tres, por desgracia. Pero ahí está el brazalete de oro. Con eso suben muchísimo las estadísticas y todo eso. Vale, aquí tenemos sobres de jugadores internacionales. Por lo tanto, aquí tocan todos los jugadores que no sean de Japón. Vale, que sean de fuera de Japón. Como veis, todos. Y luego, pues los objetos, todos como siempre. Vamos a hacer diez tiradas. Para ver qué tal. Está todo grabando, ¿no? Sí, está todo grabando. Perfecto. Vamos a metir. Pues me ha tocado Chester, Margos, Pierre, Napoleón, Rout. O, bueno, sí, Rout. Jovan, Doleman, Hernández, bueno, Gino Hernández. Rusciano, o Leonardo Rusciano. Robson, Robson me interesaba. Carlos Vara. Bueno, bien. Para cuando me haga un personaje delantero va a venirme bien. Luciano Leo, Alberto, Juan Díaz. Bien, bien. Alan Pascal. Bueno, no me interesa mucho, pero está bien. Bueno, oye, todo, todo, todo es gratis. Así, bueno, gratis. Todos bien vendidos, mejor dicho. Galvan, Galvan me interesa. Bien, bien, bien. Galvan, luego tenemos Victorino y Ortiz. Y abajo, pues nada, megáfono, cinta, 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 cinta técnico. Balón de oro, bien, bien. Eso me gusta. Y brazo de defensa. Bueno, me ha salido bien. Me ha salido rentable. Y ahora vamos a este, que también es muy curioso. Porque, bueno, aquí son estrellas. Sobre de estrellas. Sobre cinco cartas de amigo de clase mundial u objetos de entrenamiento. Pues, ¿qué es clase mundial? Pues tenemos al Japón. Al Japón por ahí entero. Y luego de los otros equipos, pues tenemos también alguna cosita. O sea, básicamente de los que han participado en el mundial y que tienen, pues, algo de importancia y de relevancia. Y este vamos a hacer el abrir así. Vale, cinta, veroz. Brazalete de oro, perfecto. Misugi, no me interesa mucho, pero bueno, a lo mejor luego. Peta de amistad, no me interesa. Pulsara blanca, no me interesa. Otro Misugi. Buf, no, son 50 cartas. Quita, quita. Iba a hacerlo así, pero quita, quita. Chubasa, Taro, vale, Matsuyama, bien, Misugi. Eh, mira, el Tachibana que me faltaba. Tenemos también al Cazul, otro Tachibana. Jito, pues tenemos ahí Isisaki. Isisaki, Kawashimazu, Sawada. De momento, los japoneses todos. Sano, y aquí pues ya empezamos. Chester, Müller. Que Müller tenía, al parecer, pero no me acordaba. Pero poco por lo que se ve. Pierre, Napoleón. Eh, Brian o Brian, o como se diga eso. Leonardo, Rostiano, Carlos Vara. Keisinho, Ismael. Eh, Ortiz. Blake, Martin. Y... Uff. Chink. No, no sé pronunciar eso. Azkwan. Y ya está. Eh, cinta de vínculo. Pelito de amistad. Brazo del T de ataque. Pulsera blanca. Y el brazo del T de oro. Que ya lo habíamos visto. Así que bueno, aquí por el brazo del T de oro. Y aquí, pues, buenos personajes. Nada que impedir. Y más o menos, pues, veis lo que sale en cada cosa. Eh, aquí sale todo, ¿vale? Aquí puede salir cualquier cosa. Cualquier objeto. Bueno, cualquier objeto sale en todos. Vale, tampoco. Entonces, bueno, ignorando tengo objetos. Vamos a dejarlos aparte. Aquí puede salir cualquier carta de amistad. Cualquier carta de amigo. Cualquiera. Aquí cartas de delantero. Exclusivamente. Solo delantero. Solo centrocampistas. Solo porteros y defensas. Que es como la parte de atrás del equipo. Aquí salen solo jugadores de secundaria. Vale. Me hace mucha gracia que diga juveniles de secundaria. Me choca un poco porque estoy acostumbrado a que jugadores juveniles sea una categoría. Y jugadores de secundaria sea otra categoría. Entonces, juveniles de secundaria en mi cabeza choca. Pero básicamente son jugadores de secundaria. Vale, no os liéis. Cualquier jugador de secundaria. Pues puede estar así. Aquí, ¿qué es secundaria? Pues secundaria es Japón. Secundaria es lo que había en el torneo de Japón. Lo que hay en el capítulo de Kata en Chubasa. Bueno, el capítulo de Chubasa, por ejemplo. Y bueno, las escuelas de Japón, básicamente. Jugadores internacionales son. Pues lo contrario a esto. Esto es Japón. Pues esto es todos los jugadores fuera de Japón. ¿Vale? Todos los de fuera de Japón. Y sobres de estrella. Que es donde están las estrellas. Aquí te toca el equipo japonés. Y luego te tocan los personajes que tienen un papel importante de los equipos de fuera. Ya habéis visto, ¿vale? O sea, no os va a tocar, pues por ejemplo. Vamos a ver dónde está. O bueno, puedo mirarlo aquí mismo, ¿cierto? Y lista de cartas de amigo. Aquí, aquí. Pues por ejemplo, en el de estrellas. Pues no os va a tocar este Takeshi. O no os va a tocar Koji. ¿Vale? No os va a tocar este tipo de personajes. Porque no. Básicamente. Bueno, como veis, ya los tengo todos. Como veis, cada uno tiene arriba un número. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es el orden. ¿Vale? Eso es el orden de los personajes. Hay 62 personajes. Luego de eso, ¿qué más os puedo decir? Pues. Vamos a dar a la A. O sea, la V es para ir atrás. La A y la Y es para ver movimientos, habilidades. La X es para ordenar. Pues vamos a ir a la A y vamos a ir viviendo. Estas son las habilidades que tiene él. Son las habilidades que tú puedes aprender. ¿Vale? Eh... Pa, 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 pa. Que bueno, básicamente. Pues está con aéreo, tiro falso, efecto mellizo con Japón, chilena, etc. Las habilidades también son cinco. Como veis por aquí. Son las que tú puedes aprender de él. Los combos. Estos combos por aquí y demás. Y según, pues, vaya subiendo la carta, mejor. Porque vas adquiriendo habilidades, vas adquiriendo movimientos. Y bueno, es mejor, básicamente. Tampoco nos vamos a liar más en explicaciones. Por ahora. Por ahora. Todo esto es por ahora. Eh... ¿Qué más os puedo decir? ¿Qué más os puedo decir? Pues, básicamente. Como veis en cada una de las cartas. Arriba a la izquierda. Hay como tres cartas. La verde, la azul. Y luego la otra, que no sé cuál será. La roja, o cuál será. No sé a qué color vendrá. Supongo que rojo, amarillo, lo que sea. Pues, básicamente. La verde es el nivel 1 y 2. La azul es a partir del 3. Y no tengo claro hasta qué nivel. Vale. Supongo. Pues no sé qué deciros, la verdad. Porque como cada carta tiene un nivel diferente. Esta, por ejemplo, tiene nivel 8. Esta... Nivel 4. Vale, entonces. Ah, no, vale, no. Perdón, me estoy equivocando. Ya no he sentido lo que digo. Uf, ni caso, ni caso. Eh... Básicamente, bueno. Eso, hasta el nivel 1 y 2 es verde. A partir del 3 es azul. Y no sé hasta qué nivel. Así que no voy a decir nada. Eh... Vale. Lo que queda de... De vídeo. Bueno, básicamente el vídeo ya está. Pues vamos a hablar de cómo se consiguen los puntos estos. Y los... Bueno, aparte de la tienda de sobres, también tenéis la tienda de elementos. Que son todo, pues, puros cosméticos. Que no sirven para nada más que esos. Puros cosméticos. Peinados. Tenéis de todo. Peinados. Gafas. De todo. Y, bueno, también podéis convertir a vuestro personaje. En cualquier personaje que queráis. Aquí veis básicamente cómo es. Con la R y la L, pues, vais cambiando ahí. Con... La Z y la R vais saltando. De un sitio a otro. Y cositas varias. Eh... Hay de todo. Hay muchos peinados. Peinados muy curiosos. Otros que, bueno. Están ahí porque sí. Y nada, no me voy a enrollar mucho aquí. Porque esto ya cada uno lo mira como quiere. Si es que lo quiere mirar. Luego el tema de las gafas. También está bastante guapo. Tenéis diferentes gafas. Si le habéis puesto gafas a vuestro personaje. Pues, bueno. Aquí tenéis para elegir. Botas también. Yo botas ya tengo. Y no se las voy a cambiar. Así que tampoco voy a comprar más. Y una parte que me gusta mucho. Es la parte de las camisetas. Y porque traen camisetas como esta. Que es la de los guerreros azules. De Japón. De los samurái. Y si le cambies los colores. El gris, el blanco y el negro. Por los azules. Pues tienes la equipación japonesa. Luego hay equipaciones muy guapas. Veis. Podéis hacer esta. Me gusta mucho. A lo mejor mi equipo lo hago de esta. Le meto ahí colores. O rojo y amarillo. O yo que sé qué colores. Azul. Naranja. Yo que sé. Lo que sea. Tenéis equipaciones interesantes. Esta parte que lleva una cremalla en el medio. Bueno. Básicamente no falta. Hay cosas del editor. Cada una de estas camisetas. Y botas y demás. Pues cuestan mil. Así que ahorrad. Y bueno. Si queréis editar un poco más vuestro equipo. Pues gastáis aquí el dinero. Y ya está. Yo gastaría el dinero. Sobre todo en el tema de las cartas. No aquí. Pero bueno. Eso ya es a gustos de cada uno. Aquí a lo mejor. Yo gasto. En la equipación que os dije. Estoy buscando. Mira. Esta está muy guay. La 38. Las medias 38. Y aquí están las medias 30. Que viene con la equipación. Pues con esta equipación. No. Perdón. Esta no. Que digo. Con esta. Con la 30. Quiero ver la 38. Habíamos dicho que era. Esta. Mira. Esta está también bien. Es como si tuvieras un balón por ahí puesto. O sea. Tienes el patrón del balón de fútbol. En la equipación. Está guapo. Bueno. La camiseta decae un poco. También tenéis para el escudo. Para comprar todo tipo de decoraciones. Y bueno. Como veis. Lo único que os para aquí. Es la imaginación. Y bueno. Y el catálogo que hay. Pero hay catálogo más que de sobra. Para haceros una equipación. Y un escudo único. No hay perdón alguno. Vale. Tenéis patrones. Tenéis dibujos. Podéis haceros el símbolo de Superman. Ponéis unas katanas ahí a los samurai. No sé. Lo que queráis. Y. Nada. Esto. Los sobres de carta. Importa mucho para el tema de New Hero. Para conseguir las habilidades. Mejorar al jugador y demás. Y. Pues. No me enrollo más. Nos vemos en un próximo vídeo. Que. Seguramente. Ya sea parte de. Parte de la historia. Bueno. Antes de eso. Es verdad. Os dije cómo se conseguían los puntos. Pues. Los puntos los conseguís aquí. En la parte de colección. En la parte de desafíos. Completando desafíos. Pues. Conseguís puntos. Veis aquí. Por hacer cada uno de los capítulos de chubasos. Dan mil. Por acabarlos. Dan seis mil. Luego. Bueno. Vais desbloqueando cosas. Por meter goles. Por conseguir valoración. Con los jugadores. Según desbloqueáis. Por ejemplo. El marca 30 hat tricks. Pues. Según fui subiendo. Porque no empezaba en 30. Creo que empezaba en 5. En 10. O algo así. Pues. Según vas subiendo. Pues te da diferentes cosas. Te dan puntos. Te dan cartas. Te dan de todo. Algunos. Como veis. Como completación de defensas críticas. Pues es. Al 100 del máximo. 100 zonas conectado. Conectando varios jugadores. Son también 100 máximo. Derrota a la CPU. En un partido único. O bueno. Campeonato al máximo nivel de dificultad. También es una vez. O sea. Hay algunas que son una vez. Y hay otras. Que según vas haciendo. Vas desbloqueando. Diferentes niveles. Por así decirlo. En el mismo desafío. Vale. Como el. Gana 40 partidos. Sin encajar ningún gol. No empezó en 40. Empezó eso. En 10. O en 20. El de gana 100 duelos. No empezó en 100 tampoco. Vale. Y bueno. Según vas subiendo. Te dan cosas. Ahora voy a pedir las recompensas. Que no son nada. Lo que me han dado. Y. Estoy mirando a ver. Que va a ser por aquí. Hay algo. Esto de la música. Y los vídeos también. Desbloquear los 21 equipos. También te dan. Todo. Todo esto. Te da recompensas. Como veis. Y bueno. Está bien. Es bastante útil. Sobre todo el tema de los puntos. Y. Bueno. Así que gastarlo con cabeza. Porque luego no sé. Como vais a poder conseguir más. Así que. Con esto. Hay un bizcocho. Me despido de ustedes. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Estadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejar abajo en los comentarios. Lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que seguramente. Ya sea el New Hero. Pues el tercer capítulo. De la historia. Bueno. La historia de mi personaje. Con el equipo Tozo. Así que. Nada. Hasta la próxima.